Digo para... Bastante, ya lo tiene prácticamente fichado. Segundo triunfo de Liverpool de Luis Díaz en la Premier League. Venía de golear 9 a 0 al Bournemouth con dos golazos de Luchito Díaz, dos goles de cabeza. Recordemos que antes de este partido no le estaba yendo tan bien al Liverpool. Había empatado dos partidos, había perdido un partido frente al Manchester United de Cristiano Ronaldo y pues los hinchas de Liverpool se empezaron a preocupar de qué pasaba con este equipo. Había la fe obviamente de que todo podría cambiar, de que Liverpool era Liverpool y que era simplemente cuestión de tiempo para que Liverpool volviera a ser el Liverpool de siempre. En ese partido de la quinta fecha frente al Newcastle, un equipo que viene haciendo muy bien las cosas en este inicio de la Premier League, enfrentó de una manera muy inteligente a Liverpool, es más, empezó ganando el partido. Pues al minuto 37 llegó el primer gol del partido del Newcastle, de los pies de un debutante, de Alexander Isaac. Luis Díaz arrancó de titular, como lo ha hecho hasta el momento. Ya sabemos que Luis Díaz, además de ser un jugador talentoso, es un jugador que sacrifica todo en la cancha de juego. Es un jugador al que le cometen muchas faltas, al que lo marcan 2, 3, 4 jugadores porque saben el potencial que tiene. Iniciando el partido hubo muchos choques con el jugador del Newcastle, Jamal Lassets. Precisamente con este jugador se golpeó la cabeza en uno de los roces. Hubo susto en esa situación porque cayó al suelo, tuvo que recibir asistencia médica, pero nuevamente se levantó y se reincorporó al partido. Al minuto 60 Firmino marca el gol del empate para el Liverpool después de un pase de Mohamed Salah. Como siempre Luis Díaz en los partidos tuvo varias llegadas, tuvo remates al arco. Fue de los jugadores que hasta el final nunca se rindió, a pesar de que iban empatando, se notaba que quería ganar el partido y recuperaba balones, cruzaba de cancha a cancha. Y todo ese sacrificio pues dio frutos, no de los pies de él, pero fue el gran responsable de que Liverpool ganara este partido. El gol estaría de los pies de alguien que entraba desde la banca, como en el partido anterior, ya en la última parte del partido ingresó Carvalho y marcó el 2-1, el triunfo de Liverpool frente al Newcastle. Ya prácticamente se había acabado el partido. Dieron 5 minutos de reposición, pero luego de la reposición siguieron jugando, el árbitro lo dejó seguir jugando y al minuto 97 pues llegó este gol. Que precisamente llegó de una jugada de tiro de esquina, hubo un rebote que pasó Carvalho y fusiló al arquelo del Newcastle. En la banca del Newcastle pues estaban muy enojados porque reglamentariamente el partido ya había terminado. Los 5 minutos de reposición fuera de los 90 minutos se habían terminado y el árbitro dejó seguir jugando. 2-1 terminó el partido con Luis Díaz jugando bien, sacrificándose, Carvalho marcando nuevamente, Salah comiéndose los goles nuevamente. No se sabe qué está pasando con Salah, que no le entra en los balones, pero pues sí puso el pase gol para el primer gol de Liverpool.